La luna transita declinándose hacia el sur. Todos los planetas están directos, excepto el planetoide Ceres que continúa retrógrado en Leo. Tu regente Venus sigue transitando por Acuario. Recuerda siempre que el victorioso y triunfador tiene muchos amigos, pero que el vencido solamente tiene buenos amigos, y esa es una gran diferencia, un rasero que te sirve para comprender mejor a los demás. Cuando existe una relación no es para estar tensos o preocupados sino más bien para disfrutarla plenamente. Cada día hay que irse acoplando a las necesidades mutuas. No puede ser simplemente exigir, también hay que dar y escuchar. El ciclo que se ha iniciado con la fase lunar del entusigno puede causar confusión y hacerte ver el amor donde no existe ya más. No desperdicies la oportunidad de estar a solas con tu pareja y trata en la medida de lo posible de escaparte a un sitio donde solamente estén ustedes dos. Recuerda que tienes en las manos una carta de triunfo ya que ahora estás más seguro y confiado en tu vida amorosa y aunque hayan ocurrido vicisitudes, alejamientos o separaciones, tu control emocional e inteligencia te permitirán recuperar el terreno perdido. Pon en primer lugar tu actividad física dentro de tu rutina diaria. Solamente con una voluntad de hierro podrás romper la inercia que te está impidiendo realizar tus ejercicios como te lo habías propuesto. Si no lo haces estarás aumentando mucho de peso. Un día de mucho trabajo y exceso de responsabilidades. Pero si desde muy temprano te organizas bien y anotas cuidadosamente todo lo que debes hacer podrás resolverlo todo y contar con un tiempo extra para descansar en casa. Una observación lanzada a la ligera estimula tu imaginación y te hace recordar un amigo distante que una vez te propuso un viaje y un negocio. Ponte en contacto inmediatamente con esa persona y pronto recibirás gratas sorpresas económicas. Tarot gratis para hoy 6 de mayo signo de interrogación abierta. ¿Cómo te irá según el horos? Aries. Hay mucha soledad en tu vida privada, amigo, bajo la influencia conjunta del ermitaño y la justicia. Necesitas seguridad y calma para inclinar la balanza hacia el lado del amor. Tomas la decisión de encerrarte en ti mismo barra A para poner orden en tu situación. Tranquilízate. No pierdes nada con el cambio. De todas maneras, el contexto afectivo no es muy alegre y no favorece relaciones muy abiertas. La configuración astral del día de hoy podría estar tratando de enseñarte una cosa, para compartir con el otro, tienes que sentir que tienes algo propio que aportar. De lo contrario, tiendes a huir de la otra persona por miedo a que te absorba o de sentir que le debes algo, ya sea para fusionarte con él y borrarte del mapa. Así que, antes de nada, piensa en lo que podrías dar de ti mismo. En lo que a tu vida profesional se refiere, eres un Ferrari pero te obligan a conducir por una carretera secundaria. No puedes hacer nada, la energía que desprendes bajo la influencia el carruaje es formidable pero encuentra obstáculos frente al ermitaño. Este te pide que bajes el tono, que te tomes un tiempo para mirar el paisaje. Debes reflexionar antes de actuar. Tauro. Hay renuncia en el aire, si creemos en la asociación del ahorcado y el juicio. Si tu vida afectiva no satisface todos tus deseos, amigo, podrías plantearte seriamente acabar con una de tus relaciones amistosas o amorosas para liberarte de ese sentimiento de frustración que te produce. Tendrás que sacrificarte. Tu amor por la dependencia puede haberte llevado demasiado lejos con lo que le resulta tolerable a tus seres queridos. No hay que confundir autonomía y egoísmo. Hoy, una persona de tu círculo profesional o familiar bien podría requerir alguna explicación de tus acciones. Es muy probable que no esté de acuerdo con el camino que estás siguiendo actualmente y que la está dejando atrás. Así que prepárate para una gran charla de altos decibelios. En el trabajo, tienes la impresión de ser el punto de todas las críticas y agresiones. El dúo bastante negativo que forman la torre y el ahorcado marca un periodo de ruptura, de renuncia y sobre todo, de desánimo. Ten fe en ti mismo barra A. Conseguirás animar. Géminis. Tus relaciones afectivas están hoy especialmente tranquilas, amigo, tanto que puede que te sientas vencido barra A por un sentimiento de gran serenidad y confort al final de la jornada. La templanza, en asociación con la sacerdotisa, anuncia sociabilidad en las relaciones, armonía y paz a tu alrededor. Déjate ganar por esta dulzura de los sentimientos y aprovecha mientras dure. Sabes que tienes algo que asumir en tu vida sentimental y el día de hoy podría permitirte hacerlo. Puede ser que los valores y los principios morales de tu familia todavía te impidan vivir una historia que no sea muy políticamente correcta. Por eso, quizá y por una vez en tu vida, deberías dar un puñetazo en la mesa. Recuerda que tienes que respetar las elecciones que haces para respetarte a ti mismo. En tu ambiente laboral, dispones de una bella serenidad. La alianza de la templanza y el sumo sacerdote te empuja hacia la tranquilidad de espíritu sin perjudicar tu eficiencia. Avanzas con calma, afirmando tu carácter sociable y tu buen humor. No hay duda de que alcanzarás los objetivos que te has fijado para este día. Cáncer, más tolerante que de costumbre, tu entorno afectivo hace lo posible por comprenderte y apoyarte hoy. Amigo, bajo la influencia bienhechora de la templanza, las personas que te rodean evitan volver a discutir. Tu pareja te escucha más y descifra con éxito tus cambios de humor. Tus amigos intentan satisfacer tus exigencias. En resumen, estás un poco mimado barra A. Qué mejor. Deberías coger fuerzas porque podría darse que una avalancha de buena fortuna caiga sobre ti en poco tiempo. Abre bien tus manos para recoger tantas cosas como te sea posible. Más adelante verás cómo sales para llevarlas todas de frente. En el peor de los casos, les echarás un vistazo. En este momento te estás beneficiando de una combinación excepcional que seguramente dará un impulso a tu vida en el plano sentimental, profesional o de las relaciones personales. En el trabajo, si tienes proyectos profesionales u objetivos que alcanzar, es el momento de aprovechar. El mago, asociado con la templanza, te apoya en todas tus tareas. Una sana dinámica te anima y tu razón calma la inquietud de tu imaginación. Resultado, un excelente potencial para obtener resultados muy positivos en tu vida profesional. Leo Hoy se presiente el inicio de una nueva amistad, amigo, y esta te aporta mucha satisfacción en el plano afectivo. El mago, asociado a la dulzura de la luna, te hace de nuevo disponible y abierto barra a los demás, incluso al amor, después de un periodo de soledad debido a una decepción sentimental. Olvida las amarguras, la vida es bella. Seducirás y encandilarás a tu entorno contando algunas anécdotas sorprendentes y divertidas sobre tu propio pasado. Sabes muy bien de qué manera tu mente aguda y tu facilidad de palabras son un fuerte activo de tu personalidad. Pero este no es tu único activo, ya que no eres un simple niño lleno de espíritu. Tu valor personal está más allá de lo que te resulta fácil. La forma es agradable, pero el fondo también es esencial y estás dotado de estos dos activos principales. En el aspecto profesional, puedes creer en tu buena estrella y tomar las oportunidades que el mago te ofrece en bandeja de plata. Hay inteligencia y creatividad en tu manera de tratar los problemas, de presentar tus ideas o de seducir nuevos clientes. Tu espíritu abierto te permite adaptarte a toda nueva situación de manera brillante. Virgo, hoy brilla tu vida amorosa, amigo. La fuerza y el sol colorean tu vida sentimental con posibilidades inesperadas. Una cosa es segura, si hoy estás solo barra no va a durar mucho. Si, por el contrario, tienes pareja, es el día ideal para vivir una segunda luna de miel, para hablar del futuro o para mirar de reojo las cunas en las tiendas. Date gusto. En estos momentos tienes la suerte en tus manos. Y partes como caballo ganador, con la cabeza alta y sonríes, al asalto de las cumbres más inalcanzables. Amor, dinero, trabajo. Todo cae en tus manos sin que des la impresión de que estés haciendo el más mínimo esfuerzo. Si por ahora no muestras ningún signo de disnea, trata de mantener las ideas claras. Es posible que necesites toda tu energía y lucidez para mantenerte. En el ambiente profesional, brillas por tu inteligencia y tu saber de cómo hacer las cosas. Iluminada por el sol y energizada por el mago, tu jornada se desarrolla en el mejor contexto socio-profesional. Tienes los medios necesarios para alcanzar los objetivos que te has fijado y realizar con éxito los proyectos que has iniciado hace poco. Aprovecha. Libra. Hoy tendrás sin duda cierto brillo interior, amigo. Es hora de aprovechar la meditación que te ofrece la sacerdotisa para hacer evolucionar tu estado de ánimo. El sol te otorga los medios psicológicos para dar un poco de brillo a tu vida sentimental. Por ejemplo, para encontrar o redescubrir el amor. Aprovecha. Muy a menudo sientes la gran tentación de ejercer un control implacable sobre tu relación sentimental. Lo cierto es que nada te desestabiliza y si tu pareja expresa el deseo de realizar alguna actividad o tener algún tiempo de ocio como los que sueles practicar tú, hasta llegas a preocuparte por eso. Así que deja que el otro respire un poco, no es agobiando la mejor manera para salvaguardar la intimidad de tu relación, más bien al contrario. En tu actividad profesional, te sientes realizado barra A. El mundo te toma bajo su protección para abrirte las puertas del éxito, mientras que el sol descubre tu talento y te dota de un carisma irresistible. Te esperan glorias, reconocimientos y agradecimientos, pero no dejes que el éxito se te suba a la cabeza. Sé humilde y comparte tus victorias con tus compañeros de trabajo. Escorpio. Demasiado entusiasmo hoy en el amor, amigo. Pero, llevado barra A por el carruaje y el emperador, muestras una energía desbordante que es a veces excesiva. Tus relaciones afectivas sufren tendencia a la amplificación, que puede conducirte a hacer tonterías. Sé menos mandón barra A y muestra tu benevolencia hacia los que no podrán seguirte. Ya verás, todo irá mejor. Sin duda, tienes cierta tendencia a dar preferencia a los deseos e intereses de tus seres queridos antes que a los tuyos. La configuración planetaria del día te alentará a reequilibrar la situación a tu favor. No tengas miedo de disgustar a los demás al poner sobre la mesa tu voluntad personal que, tal vez, se opondrá a la de tu pareja. El egoísmo es a veces bueno. Avanzas en tu vida profesional. La imagen del diablo lleva al carruaje por la vía del éxito. Nada puede pararte. Tienes la energía del vencedor y la fuerza de un titán. Tus enemigos se hacen pequeñitos frente a tus impulsos. Cuanto más te desafían, más estimulado barra A te sientes. Pretendes alcanzar el puesto más alto del podium. Brav, Sagitario. Hoy tu vida afectiva no está para tirar cohetes, amigo. La tirada del ermitaño asociada al diablo indica un amor posesivo y celoso que se traduce en un comportamiento agresivo. Tu pareja se ve tan asfixiada por tu comportamiento, que provoca su alejamiento. Sé menos exigente con el otro y más contigo mismo barra A. Sé más tolerante y tus relaciones serán más armoniosas. Si hoy te sientes preparado para tener una nueva aventura amorosa o experimentar una renovación de tu relación actual, ten cuidado y no te muestres demasiado enérgico y apasionado. La verdad es que podrías arriesgarte a meterte en una historia arriesgada o a desalentar a las buenas voluntades al parecer demasiado exaltado. De modo que da pruebas de medida y moderación, porque sólo así lograrás los mejores resultados para tus propósitos. En el trabajo, puede un acontecimiento ajeno a tu voluntad y fuera de tu control. Retrase la puesta en marcha de un proyecto que tenía luz verde. La asociación del sol y el ermitaño muestra que tus deseos se ven contrariados. Un ascenso muy deseado se hace esperar. Hay un acuerdo que no llega a firmarse. Mantén la confianza y ten paciencia. La situación va a desestancar. Capricornio. Hoy no estás en la mejor forma dentro del aspecto afectivo, amigo. Por más que la emperatriz busca tu sonrisa, tú te empeñas en apoyarte en el ahorcado que consume tu buen humor y contraría tus relaciones. A pesar de la buena voluntad de tu entorno, las relaciones con las personas cercanas son vividas como obligaciones o cargas. Intenta superar todo esto si no quieres debilitar tus lazos afectivos. El torbellino de intercambios y oportunidades que te han arrastrado durante varios meses a un loco ir y venir hoy perderá toda su fuerza para estabilizarse en los primeros resultados tangibles. Una oportunidad perfecta para dormirte en los laureles y disfrutar de la confianza inquebrantable que has sabido construir piedra a piedra a tu alrededor. De tus familiares más cercanos sacarás las fuerzas que contribuirán a tu éxito profesional y sentimental. Por otra parte, si trabajas en el sector de la comunicación, es un día que debe ser marcado en el calendario. La asociación del mundo y la emperatriz refuerza tu poder de persuasión y tu sentido innato para la diplomacia. Se perfila una salida al extranjero. Así que empieza desde hoy a repasar el inglés. My Taylor is rich y tú también. Acuario, tu sentido para escuchar y compartir te promete hoy relaciones felices, amigo, eres el barra la amigo barra en quien se puede confiar, el padre que parece comprender mejor que nadie un problema, el barra la amante que parece conocer desde siempre por el alto grado de complicidad. La alianza del emperador y la templanza es promesa de un equilibrio afectivo sin falsedades. Por momentos, tu sensibilidad y tu emotividad tienen prioridad sobre cualquier otro sentimiento, y luego caes en la alegría y la puerilidad. Por eso, es hora de crecer y aprender a controlar mejor los efectos de estas reminiscencias del pasado. Además, está claro que hace mucho que dejaste de ser un adolescente. Así que retira el pelo de la bestia y haz girar tu cabeza resueltamente. Te reservará grandes sorpresas de un modo más adulto. Profesionalmente, das muestras de un dinamismo a prueba de bombas bajo la influencia de la rueda de la fortuna. Pero cuidado con cambiar demasiado las costumbres de los que colaboran en tu espectro. Bajo la influencia del emperador se encuentran un poco aferrados a sus principios. Tus colaboradores podrían desestimar tu petición si intentas, de una manera u otra, desestabilizar un universo sepiscis. ¡Qué hermoso día, amigo! La asociación celeste del sol y la estrella ilumina tu vida afectiva e indica que tus relaciones serán tiernas, sinceras, felices. Amas y eres amado barra A. Nada puede ensombrecer tu cielo ni turbar tus relaciones. Has de saber aprovechar estos momentos privilegiados y crear recuerdos felices para los días menos favorecidos. Hoy se podría abrir ante ti un día más que propicio para la reflexión. La verdad es que no pasará sin un cierto sentimiento de saludo al alma, ya que es posible que recibas alguna mala noticia sobre un ser muy querido para ti que podría ponerte triste. Y luego sentirás hasta qué punto te has implicado e invertido tiempo y esfuerzo en vuestra relación. No pierdas la calma e intenta regenerarte. Puede que haya recompensas en tu área profesional. El sol y la sacerdotisa te ofrecen éxito o un resultado positivo para una empresa que iniciaste hace tiempo. El mensaje de esta pareja está claro. En el trabajo, la paciencia y la tenacidad obtienen siempre una recompensa, aunque tarde en llegar.